Hola amigos Mi nombre es Joseph, el ranchero Y aquí les voy a mostrar un poco el viaje Que estamos realizando a México Ahora vamos saliendo desde La capital de Chile Que es Santiago de Chile Vamos rumbo a Ciudad de México A mostrar nuestra música Y a mostrar la cumbia ranchera Y nuestro disco partir de cero Acompañenme Que los voy mostrando de a poquitito